¡Ay, qué mareo! ¡Qué mareo tengo! ¡Hola amigos! Soy el Gatotón y estoy aquí para enseñaros la nueva actualización de My Daikin Toon 2. ¡Cocinaré unas galletitas de Navidad! En estas fechas navideñas es muy común que nosotros los gatitos preparemos una comida de Navidad. Y hoy he hecho unas galletas caseras de muñeco de nieve. ¡Fantásticas! Así que me he convertido en cocinero y he preparado estas galletitas para todos vosotros y quiero comerlas junto a Patricio. ¡Estarán buenísimas! ¡Están muy bien hechas! ¡Guau! ¡Galletas de Navidad! ¡Me encantan! ¡Ah! 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 ¡ ¡Wow! ¡Qué color más bonito te ha quedado, Patricio! ¡Qué guapo estás! Y esta última galletita de Navidad me la voy a comer a toda vuestra salud. Espero que os guste mucho esta nueva actualización y estas galletas caseras que he preparado. ¡No! ¡Qué asco! ¡Tengo moscas en la cabeza! ¡Ay, qué mal huelo! ¡Qué mal huelo! ¡Huelo fatal! ¡Estoy aquí! ¡Quítame el jabón! ¡Patricio, no te comas el jabón! ¡Qué buena! ¡Está el agua! ¡Y quedó guapísimo! Espero que os haya gustado mucho las galletitas que he cocinado y ahora, amigos, es hora de descansar. Ya sabéis que los gatitos y los niños, cuando estamos cansados, nos vamos a la cama. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apaga la luz! ¡Que quiero mami! ¡Suscríbete! ¡Apaga la luz! ¡No! ¡Vamos! ¡Gracias!